Le advierto que como su abogado tiene que ser sincero conmigo. Tiene que haber una confianza total entre nosotros. De lo contrario, se complicarían las cosas. Doctor San Román, ¿es usted culpable o inocente? ¿Es culpable o no, San Román? No, licenciado Sara. No soy culpable. Yo no maté a mi esposa. Así, mi chavo, ¿eh? Bien bañadito y listo para comer y paquetearse como la ves, ¿eh? Si te también la debiste haber pasado, reteracho. Pero gracias a Leopardo la pisadilla ya pasó. ¿Qué lo dijo? Yo nunca, mi hija, pero nunca jamás, por más que lo pienso, por más años que haya vivido queriendo recordar nunca, nunca, jamás, había pasado un susto tan grande como ese. Bueno, ya cerraste la ventana y la trancaste bien mi cambio. Ay, claro, mi hija. Mira, puedes hacerlo y checarlo tú misma. Mira, si tú ves aquí, está como sellado. Por aquí no entra ni un mosquito, ni una mosca, ni una arañita, siquiera. Nada, 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 nada. Y si no le voy a poder dormir nada más de pensar que se puede aparecer el matón del piraña. Ese desdichado infeliz, ni te preocupes. No lo vamos a volver a ver en nuestras vidas. Si la neta se te guarda un día. Pues, no se te olvide que el señor Leopardo le dio una paliza de Dios y señor padre. Ah, el piraña tampoco lo va a olvidar en su vida. Y a ver qué consecuencias tiene, ¿eh? A ver. De todas maneras. Aparte, todos en la hacienda ya van a estar pendientes, eso es lo bueno. Ese hombre vale lo que pese en oro, pero era de Dios que sí. Como en ninguno. Nadie, nadie te hubiera podido defender del piraña como él lo hizo. Pues sí, la neta que sí es bien chido. Es de peor, es la neta que yo creo que nunca voy a tener cómoda decirle todo lo que ha hecho por Miguelita a mi Carmen. Con decirte, si hasta le pareció bien que mi bebito se llame Juan Miguel. ¿Qué qué? Eso no es lo correcto, Marichuy. Y tú debes de reconocerlo mejor que nadie. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Sabe su amiga la francesa? Sí, aunque tengo entendido que no se sabe nada de ella. No han podido localizarla para detenerla. Se ha escondido muy bien. Además, la policía nos explica ciertas cosas. Supongo que usted debe saber dónde se encuentra. Bueno, bueno, bueno. Ese no es asunto mío. Yo me limitaré a demostrar que usted no tuvo participación en el hecho. Y no considero que me sea difícil demostrarlo. Podrán acusarlo de encubrimiento. Pero nadie le consta que usted conoce el paradero de la señorita Dorleac. ¿Y cuándo piensa usted que podría yo salir de aquí? Voy a presentar inmediatamente una solicitud de amparo con el objeto de que le den libertad condicional. Oh, bueno, ¿y ahora por qué te enojas, Lala? Juan Miguel es un hombre bien chido, ¿a poco no? Además, fue el mismo Lopardo el que sugirió que combináramos Juan con otro nombre, pues. Y sí salieron un chorro, pero el que más le gustó a él fue ese. Pues yo opino que no se lo pongas, mija. ¿Y por qué? Si yo ya ni siquiera le guardo el rencor a Juan Miguel por lo que pasó. ¿Eh? Y con todo y eso que apareció la esposa, ¿eh? Ay, él no merece que tu hijo lleve su nombre. No te merece, Marichuy. Y si solo fuera por lo que dices... ¿Y qué, qué caso es más que yo no sé, o qué? Dímela, ¿no hay algo sobre Juan Miguel que me hayan ocultado? Pues, no, es que... Fue un decir. No, no, no sé, no es cierto, yo te conozco demasiado bien. Algo me quisiste decir y ahora te estás arrepintiendo. Ya, hombre, dime qué es. Lala, tú nunca me has ocultado nada, Lala. Órale, pues, yo estoy esperando que me digas qué más has relacionado con el Juan Miguel. ¿Ah, no me lo vas a decir? ¿No me lo vas a decir? Híjole, Lala, vas a verlo de aquella. Dímelo por lo que más quieras, neta. Ya, dime, Lala. Órale, ¿eh? Lala, ya no seas rajón, hombre. Dime la neta, que tú nunca me estás ocultando nada, hombre. A ver, ya me puedes decir que... Lala, dime qué es lo que hay con Juan Miguel, hombre. ¿Qué quieres que te diga? Todo lo que se refiere a ese hombre lo sabes mejor tú que yo. Eso no es cierto. Tú sabes algo, Lala. Tú sabes algo que no me quieres contar. Y aparte, yo necesito estar enterada de todo esto, Lala. ¿Eh? Pero, ¿para qué te empeñas? ¿Para qué? En lo que sucede con él y con todas sus cosas. Ese no se merece nada de ti. Por eso no me gusta que le vayas a poner su mismo nombre a tu chamaquito tan lindo. ¿A mí? Que de ese modo estás llamando la mala suerte. ¡Ah! La mala vibra. Es que, ¿qué cosas dices, Lala? La lenta que estás loca, ¿eh? Pero mejor ponle otro nombre. Y que no hubiera de amuntón. No, ni más bonitos. Candelario, por ejemplo. ¡Oh, oh, oh! ¡Llámalo mal! No, pues, sí, ya lo pensé, fíjate. ¿Pero qué? ¿Quién mejor que él se lo merece? Él te cuidó desde que supo que estabas embarazada. Él mismito trajo a este mundo al niño salvándoles la vida a los dos. Tú misma dices que le estás muy agradecida. Y para rematarla, rescató al bebé de ese criminal del piraña. Tu hijo también se lo va a agradecer cuando crezca y se entere. No, pues es que sí tienes razón en todo lo que tú dices. Es que el lepardo es tan buena gente que... Pues que igual y puede que no haya en el mundo nadie. No sé qué, pero... Eso, sin tomar en cuenta que lo más seguro es que al final tu chamatito no va a conocer más padre que al lóparo. ¡Ay, Angelito adorado! ¡Pues es hermoso tú! ¡Mira qué chulo nomás, eh! ¿Por qué Lacan no me habrá dicho eso? ¿Pero para qué te empeñas? ¿Para qué? En lo que sucede con él y con todas sus cosas, ese no se merece nada de ti. Por eso no me gusta que le vayas a poner su mismo nombre a tu chamaquito tan lindo. ¿Para mí qué de ese modo? Estás llamando a la mala suerte. ¿Será que algo malo le pasa a Juan Miguel y Lacan de no me lo quiere decir? Ay, es que como saber, Diosito, pues échame una mano. Es que cuando ella pone pico de esa hora, ¿no hay quien la haga hablar? No, sí, no hay quien la haga hablar, fíjate. ¿Qué es un sasura? Ay, si yo misma te pude averiguar. Le voy a hablar a la tienda en este momento y ella me va a contar cuentos de chismos. Dale, chavo, acompáñame, que no se me va a volver a quedar aquí solito. A ver, vámonos, pues. Ándale. Vámonos. ¿Qué, mi amor? No, si vamos a ir a hablar por teléfono, no te preocupes. Vamos a ver, no la hagas de tos. De tos se la voy a hacer ya, fíjate. Dale. Vámonos. Ándale. Ay, pues ahora sí, mucha voy, vamos a marcarle a casa de tu chiste. A ver, no, de tu papá. Ok, vamos a marcarle. No, 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 no. Bueno. Bueno, ¿quién te ama? ¿Por qué no habla? Seguramente eres tú, sinvergüenza. Mira, mira, mejor la neta que ni te voy a contar quién era, ¿eh? Ay, joder, me quedé con tu tiempo. ¿Aprobaron mi libertad? Por supuesto. ¿No le dije que el licenciado Lozada lo lograría enseguida? Gracias. Gracias, juez Velarde. ¿Cuándo puedo irme? Ahora mismo. Están terminando el papeleo, tiene que filmar y después yo mismo lo llevaré a su casa. Sí, gracias. Por el momento está usted en libertad, doctor San Román. Ojalá no tenga que volver aquí. Espero que no. El crimen de su esposa sigue sin solucionarse. De modo que usted será sometido a juicio. Yo me encargaré de su defensa y espero demostrar su inocencia. Todo está demasiado confuso y oscuro. Es un caso bastante complicado. Pero ustedes no tienen pruebas en mi contra. No, solo que usted se confesó culpable. Todavía puedo retractarme. Ah, ya no le interesa parecer como asesino. Usted sabe muy bien que no lo soy. Ah, entonces ¿acepta usted nuestra suposición de que la culpable es su amiga Ivette Dorleac? Todo hace suponer que sea ella. Pero usted no nos ayuda a localizarla. No puedo hacerlo. Lo siento, yo no sé dónde está ella. No sabe dónde está. O no quiere decirlo. Perdone, inspector Sosa, pero esa pregunta no es procedente. Yo le aconsejo a mi defendido que no la conteste. Vaya, maquita. Corazón, no te encontraba por ningún lado. Ay, es que me pusiste muy nerviosa con lo que me dijiste. Lala. ¿Qué? ¿Pero qué te dije? ¿De qué? ¿O qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Qué? Es que me dijiste que no tenía que ponerle a mi hijo el nombre de Juan Miguel. Porque además había algo malo con él que sí, segurito que no me quisiste decir. ¿Y qué fue lo que hiciste? Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? Pues nada, que llamé a la casa de él, pues hombre, ya. Ah, es que quería averiguar si la Valvina me decía lo que pasa. ¿Y qué te dijo? Es que no pude hablar con ella porque la vieja cochicleta de la una de la apuela que me contestó, segurito que adivinó que era yo porque me dijo que era una sinvergüenza. Ay, 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 ay. ¿Tú le abraste si te identificaste? No, pues ni abrí la boca. No son imaginaciones tuyas. Seguro pensó que era otra persona. Solo mejor. Pues yo creo que haces muy mal hablando de esa casa. Si hubiera pasado algo malo, lo sabríamos. Las malas noticias vuelan. Pues es que tú me diste a entender que pasaba algo malo con Juan Miguel, Ana, pues. Ay, pero lo que tienes es que estás así, nerviosa, por lo que le pasó al pobrecito Angelito. Entonces, por sus inventos y por pensamientos negativos. Ya, ya, ya. Bájale. Cálmale. Tranquila. Déjanos vivir en paz. Ay, sí, hombre, ya. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. Es que pasamos minutos tan repadres los dos. Es por eso que no puedo olvidarme de ti, Juan Miguel. Ay, yo no quiero que te pase nada malo. Que nunca te vuelva a ver en mi vida. Yo no puedo desearte ningún mal. ¿Por qué te sigo amando? Porque eres el papá de mi hijita. Juan Miguel fue puesto a libertad. Ya lo estoy viendo. Vine a acompañarla. Por favor, es que está pasando algo terrible, Juan Miguel. Por favor, corre al cuarto de la institutriz. ¿Qué pasa? Esa mujer. Esa mujer está sobre Rocío. Rocío la tenía amarrada. ¿Qué dices, Juan? ¿Qué dices? Se soltó. Está atacando a Rocío. La está matando. ¡Corre, por Dios! Rocío. 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 Hermana, Rocío. 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 Rocío, escúchame, Rocío. ¡Espera, Choy, ayúdame! ¡Fue el miguel! ¡Fue el miguel! ¡Espera, Choy, ayúdame! No me dejes caer por mi No me dejes No me dejes No, no te sueltes Agárrate bien No te sueltes No te sueltes No, no me dejes No me dejes Ayúdame Ayúdame Agárramelo No, 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 no te sueltes No, no te sueltes No, 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 no ¡No te sueltes! ¡Guerda! No, no voy a hacerle caso a la Cande Si presiento que no me está diciendo la neta Es que tengo que llamar otra vez Y averiguar si le pasa algo a Juan Miguel Ay, pero es que si me contesta otra vez Esa vieja malora Si yo quien quiero que me contestes la Balbina O de Pérdis la Chío o alguien Pero, híjole Ay, es que si llamo por el otro número Igual ella hasta tengo suerte Y me contesta una de ellas A ver A ver Agárrame esto ahí Pues coopérame, hijo, órale Le voy a hablar a tu padre Ándale, agárralo bien Nadie contesta Es que esto es muy raro Ay, Diosito, santo Es que por algo Candelaria está tan misteriosa Si segurito que por eso yo tengo ese presentimiento Ay, ya tiene que estar pasando algo malo Mírame Está muerta La mató Contéstame, Juan Miguel Está muerta Ay, Rocío, oí, ve ¿Qué significa todo esto? ¿Quién agredió a Rocío? La francesa La asesinada Sí De verdad, esa mujer está aquí Siempre ha estado aquí Habla claro, Estefalia A la criminal A la que mató a su hija No hay que buscarla en ninguna otra parte Porque él vive bajo este mismo techo ¿Quién es la asesina de mi hija? ¿Quién? La señorita Blanca La infiduitriz de Mayita Ella es la asesina de Viviana Albina, por favor, traiga algo de aquí Rápido, por favor Esa maldita Esa maldita ¿Dónde está esa mujer? Está la asesina de mi hija ¿Dónde? Echale, hombre Si ni reloj tengo A ver Necesitas antes que esto No me gusta a nadie Me está dando harto miedo Caray Nadie contesta Ahora ni siquiera la vieja malora de la anemia Me responde, hombre Algo tiene que estar pasando Ella presenté que le iba a pasar Desde hace días estaba desesperada Yo traté de ayudarla Y fuimos a ver al padre Anselmo ¿Qué pasó exactamente esta noche, Lucio? La señorita Blanca sentía que ese otro ser iba a apoderarse de ella Sabía que no podía evitarlo Y entonces me pidió que la amarrara a la cama ¿Qué? ¿Que la amarraras? ¿A qué? No sé, no sé Para impedir que la otra la obligara a hacer cosas en contra de su voluntad No, no, esto es absurdo Esto es una bursa Esto es un plan de ustedes para confundir a todo el mundo Y eludir la acción de la justicia Ninguna de las dos cosas, Orelia Blanca está enferma ¿Enferma? Sí, juez Velarde Se trata de un caso de doble personalidad ¿Que tú también ya le quieres hablar? Espérate que todavía ni lo conoces No tiene tantos privilegios Gracias, Iván ¡Gracias! ¡Gracias!